Little Apple Supermarket, celebrando 23 años te regala un pavo gratis Cuando acumula 250 dólares en compras antes del 25 de noviembre Chuletas 1.49 la libra Aceite Krasdale 3 por 15.99 Arroz 20 libras 3 por 17.99 Pernil 89 centavos la libra Leche Carnation 5 por 4.95 Muslos y caderas 10 libras 2.99 Abichuelas Goya 10 por 7.89 Y el pan y los bizcochos fresquecitos Cambiamos tu cheque gratis, te recogemos y te llevamos gratis Abichuelas Goya 10 por 15.99